Aplaudo bien, ahora sí, ¿cómo están? No, 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 esta vez no. O sea, tú no, si te invitan a salir, tú no bailas una cumbia, ni una salsa, ni un rock and roll. Yo creo que sí, o sea, sí, hay que adaptarse, evidentemente, pero no sé bailar, eso sí, ¿no? ¿Checan? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si está guapo, sí. Si vale la pena, sí. Ay, qué exigente. O no guapo, a total mesada de usted. O sea, tiene que estar guapo, obviamente. Y si no está guapo y es buena onda y tiene mucha letra. Bueno, si sabe bailar, órale. Pues sí, que te sepan mover, claro. Sí, exacto, que no me pise, porque después luego siempre me ando equivocando y dicen, ay, bye. O sea, ¿y le vas a echar la culpa de tus errores? Pues sí, porque alguien tiene que pagarlo, ¿no? Yo les advierto que no, que no sé bailar. Pero ya les hacía falta su veces metalera de la semana. Ya, pues no vienes. Y nunca había hablado del talento nacional que tenemos aquí en México. Me lancé a entrevistar al vocalista de la banda Caitlyn, es una banda mexicana de metal que está teniendo, pues, es un fuerte recibimiento dentro de la industria tan, tan reñida del metal y en México. Y esta banda va a tocar en el Hell and Heaven 2016, ahí los vamos a andar viendo. Ya han estado en el Knotfest, en la primera edición. Y, bueno, pues esto fue lo que nos dijo Luis de Caitlyn y nos dijo cosas interesantes. Ahorita las comentamos. El día de hoy nos encontramos con Luis, vocalista de la banda mexicana Caitlyn, una de las bandas mexicanas que va a tocar en el Hell and Heaven 2016, ya este 23 de julio. Y, bueno, una de las bandas más importantes en la actualidad del metal aquí en México. ¿Cuál es el género o el sonido actual de Caitlyn? Porque hubo una transición ahí del material pasado al nuevo que es Vibers. Sí. Cuéntanos un poco ahora a qué suenan. Según nosotros, y yo creo que es como una combinación entre metal, aztecas, rock y metal, más o menos, ¿no? Como metalcore tal vez, un poco. Yo lo denomaría como metal. ¿Metal, verdad? Sí. Ahora, las influencias. Las bandas que influenciaron a Caitlyn. Pues, nosotros crecimos escuchando bandas así, pues noventeras, ¿no? Como Deftone, Little Tar, Dorn. Y, pues también después, ¿no? Ya nuestra adolescencia, pues, nos tocó escuchar ya toda esta nueva onda del metal y del metalcore, ¿no? Como es Dream of Horizon y Architects y bandas así. Y, entonces, yo creo que un poco de esas dos partes, ¿no? Como de esas bandas como de la nueva onda del metal y bandas noventeras. Dinos, ¿por qué Caitlyn ha estado ahí? ¿Por qué ustedes? O sea, digamos que caemos en esta cosa de qué te hace diferente a Caitlyn de bandas que también están, pues, en la línea, ¿no? Trabajando para, bandas mexicanas que también están trabajando para llegar hasta donde ustedes están. Pues, yo creo que una de las razones principales sería en de que a lo mejor a muchas bandas les da miedo el arriesgarlo y el dar todo por lo que quieren. Entonces, eso fue un proceso que pasamos ya hace unos anisos. Pero, sí llegó un punto en que nos soltamos todos y decidimos, ¿no? Así de que, ¿qué rumbo queremos tomar con esto? ¿Esto va en serio? Si va en serio, vamos a dar todo por esto y no importa los sacrificios que nos lleve hasta donde queramos llegar con esto. Las referencias ya están, o sea, ya hay bandas así. Ahora, en México, ¿qué se pretende hacer? Emular o imitar esa escena británica o estadounidense, como también una gran banda con la que alternaron, Shein, 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 Gate. Sí. Entonces, ¿cómo quiere ser percibido Katelyn? Como una banda latina que logró romper, pues, más bien trascender fronteras, como lo fue su cultura, que son brasileños. Pues, yo creo que una de nuestras primeras como metas de que nos pusimos a largo plazo es ser la primera banda de metal que logra esa transición del underground al mainstream, ¿no? Creo que en Estados Unidos y en Inglaterra pasa mucho eso de que ya hay bandas pesadas o bandas de metal y esos ténelos igual pesados que ya están en la línea del mainstream, ¿no? O sea, son muy grandes. Ya van a empezar a componer en español. ¿Tú qué importancia le das al idioma inglés y al idioma español para hacer el metal? Creo que las dos son muy importantes. Siempre hemos hecho nuestras canciones en inglés y todo porque siento que es el idioma más universal. A mí se me... Empecé porque se me facilita más componer en inglés. Pero el español, digo, es muy importante. No todos hablan inglés en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y, pues, este proceso de experimentar escribiendo en español fue bastante entretenido porque nunca lo habíamos hecho. Tenemos un vocabulario más amplio, entonces tenemos que buscar palabras como, a lo mejor, más profundas o con más sentido. Y es difícil que se acomoden. Igual las palabras en español tienen más sílabas. Ahora, el Hell and Heaven, ya próximo, que ya estamos a nada, de que toquen ahí. Ya han pasado, repito, por varios escenarios importantes. ¿Ya se sienten de alguna forma más seguros con esta edición? ¿Qué sienten? Sí, claro. Pues, no sé, al principio sí era no saber, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar en un escenario así o cómo se trabaja en un festival tan grande. Y, pues, como hemos ido tocando, ¿no? En el Plaza Condesa, en el Bío de Cuervo y todo. En el Pepsi Center. Pues, cada vez ya es menos miedo a los escenarios grandes. Él es Luis, vocalista de la banda Katelyn. Banda que va a tocar en el Hell and Heaven 2016. Este 23 de junio. Como ven, que aquí en México se hacen buenas cosas. Mira mi cara. Para llegar a lo que platicábamos ahorita. Sí. Canta en inglés. Canta en inglés y, como dijo Luis, pues, el inglés es más fácil. Cuando dices una palabra, pues, resulta que tiene tres letras. Sí, tiene modismo. Y en español, pues, es un idioma muy arriesgado porque es un lenguaje, para empezar, más directo. Más rico. Y las palabras más grandes. Es más rico él. Muchos sinónimos, pero ya están ahorita en el proceso de componer en español. Yo creo que van a tener mucho cuidado para que suene, pues, bien, ¿no? En español. Es algo muy arriesgado componer metal en español. Y, bueno, pues, es una banda que ha tenido buena recepción, buen trabajo. Ahorita yo creo que cambió su género más al nu metal, como comentaba, con estas referencias de Core, Linkin Park, Deftones, que antes eran un poquito más pesados como, pues, algo más metalcore. Pero ahorita ya le bajaron un poquito. Y, pues, a mí me parece que es una muy buena propuesta aquí en México. Hay muchas bandas de ese corte que también están tratando de tener un lugar como lo tiene Katelyn ahora. Y, pues, no hay que desmerecer el metal mexicano. Bueno, la verdad, pues, hay muchos clichés o estereotipos en los que se encasilla el metalero mexicano. Pero, pues, para empezar, ahí están los resultados, ¿no? Una buena producción musical, una buena dedicación, una buena composición y ejecución de los instrumentos. Pues, ahí está la propuesta de Diana Rodríguez. Hay que darle, por supuesto, prioridad a la música mexicana metalera, ¿no? Yanita, muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Johnny. Nos vemos el próximo jueves. Jueves, adiós. Nosotros vamos a una pausa muy breve. No se vaya porque tenemos más información y un invitado, por supuesto. No se vaya porque tenemos más información.